Music 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 Fruta para los barrios Ahora sí Villa Julián Refugio Barrio El Refugio Barrio Las Veriz Los Guaduales Guaduales Aquí eran los bloques de Guaduales Barrio La Brasilia Hacia arriba con Miranda Guaduales Los bloques Permiso, papi Mauro Mauro Si usted recibe carnet del silbén Puede elegir una administradora del régimen subsidiado Amiguese a Café Salud Que se me han echado las cosas en esa policía Camaro Que se me han echado las cosas en esa policía Atención, mucha atención Habitantes de este sector Si usted recibe carnet del silbén Puede elegir Baila más Mauro Amiguese a Café Salud La única AES De la Federación Nacional de Georgia Ay, a mí no me ha echado las cosas en esa policía Ay, a mí no me ha echado las cosas en esa policía Artes Mucha atención Mucha atención Habitantes de este sector A mí no me ha echado las cosas en esa policía Si usted recibe carnet del silbén Puede elegir una administradora del régimen subsidiado Amiguaese a Café Salud La única AES De la Federación Nacional de Cafeteros Café Salud Vigilada Super Salud. Tito mío, acabaste de abrirme. Barrio La Brasilia. Barrio La Brasilia. Barrio La Brasilia. Barrio La Brasilia. Siga bajando, Mauro. Va y va. Sigue bajando, Mauro. Baje va. La avenida de subida. La avenida de subida. La avenida de subida. La avenida de subida. La avenida de subida.